¡Hola! Soy Carlos y en este video te voy a enseñar a recuperar información que tengas almacenada en una copia de seguridad de iTunes. Si en alguna oportunidad hiciste una copia de seguridad con el programa iTunes, con nuestro software llamado TinoShieldData vas a poder recuperar esa información. Es importante tener en cuenta que las copias de seguridad de iTunes son aquellas que se realizan directamente desde el programa. Justamente acá en iTunes seleccionamos nuestro dispositivo y una vez acá nosotros podemos realizar la copia de seguridad. Simplemente seleccionamos la opción que dice este equipo y le damos a realizar copia ahora. Para que de esta manera tengamos una copia de seguridad de nuestro dispositivo. Y esta copia de seguridad es la que vamos a poder recuperar, restablecer directamente desde el programa. Muy importante tener instalado el programa en nuestra computadora y también necesitamos tener una licencia del programa. Cuando nosotros tengamos esto, pues nosotros ejecutamos Uldata. Una vez que nosotros hayamos conectado el dispositivo nos va a mostrar esta pantalla. Es importante tener en cuenta que mientras esté ejecutado el programa de Uldata, lo que viene siendo iTunes tiene que estar cerrado por completo. Entonces, aquí vamos a tener varias opciones. Nosotros simplemente nos vamos hasta la pestaña que dice Recuperar desde respaldo de iTunes, que es la opción que nos interesa. Aquí el programa va a buscar todas las copias de seguridad que hemos hecho en este computador y nos las va a mostrar. Va a mostrar lo que viene siendo el nombre del dispositivo, la fecha y la hora en que se hizo ese respaldo. El número de serie del dispositivo y el tamaño de la copia de seguridad. Incluso nos da la opción de borrar el respectivo backup, la respectiva copia de seguridad. Aquí simplemente vamos a seleccionar la copia de seguridad que nos interesa. Aquella información que queremos recuperar. Yo voy a seleccionar esta que es la copia de seguridad que se hizo recientemente. Y una vez que nosotros la seleccionemos, le vamos a Iniciar análisis. A continuación, el programa se va a encargar de buscar todo lo que tiene esta copia de seguridad. Toda la información. Este proceso puede tardar y aquí simplemente tenemos que esperar a que Uldata finalice. Una vez que haya finalizado, nosotros podemos navegar entre las distintas secciones del lado izquierdo. Por ejemplo, el historial de llamadas. Y aquí si nosotros queremos guardar algún historial, podemos simplemente seleccionar esos elementos que queremos guardar. Estamos hablando también de lo que viene siendo contactos, mensajes y cualquier otro elemento que se encuentre en el lado izquierdo. Aquí yo voy a seleccionar varios elementos. Notos, notas, safari, calendario, recordatorio e incluso vamos a seleccionar dos fotografías. Videos de aplicaciones, fotos de aplicaciones, audios de aplicaciones, conversaciones de whatsapp, archivos adjuntos de whatsapp. Y bueno, aquí prácticamente podemos seleccionar todos los elementos que se han encontrado en lo que viene siendo la copia de seguridad. Una vez que nosotros hemos seleccionado cada elemento, cada opción que queremos respaldar, que queremos almacenar, que queremos recuperar. Simplemente le damos al botón verde que dice recuperar y aquí nos da la opción de recuperarlo directamente al dispositivo para que todos esos elementos sean enviados al dispositivo conectado. O recuperarlo al ordenador para que nos guarde todos estos elementos en nuestra computadora. En este caso yo voy a seleccionar recuperar al ordenador. Y aquí nos indica dónde se va a guardar lo que viene siendo esta información. Ustedes aquí en examinar pueden seleccionar cualquier otra carpeta. Aquí dice cuánto espacio libre tiene el disco duro y ya después de esto le damos al botón verde que dice recuperar. Esperamos a que se recupere la información. Y aquí como pueden observar se ha creado una carpeta. Aquí tenemos todo, absolutamente todo. Tenemos los videos de las aplicaciones. Aquí está, los videos de las aplicaciones. Por lo menos el que seleccionamos. Tenemos el historial de Safari. Aquí el historial aparece en una hoja de cálculo, en un documento de Excel para que tengan eso en cuenta. Igual que muchos otros elementos como por ejemplo el recordatorio. Aquí tenemos incluso las notas también en un documento de Excel. Los mensajes de WhatsApp que hemos seleccionado, las conversaciones también se guardan en un documento de Excel. Al igual que los mensajes de texto. Al igual que el historial de las llamadas. Y lo que vienen siendo las fotos. Pues las fotos si se guardan como fotografías. Si se almacenan en la computadora. Tanto las fotos de las aplicaciones como cualquier otro tipo de fotos. E incluso también lo que vienen siendo los videos. Los contactos de igual forma en una hoja de cálculo. Los eventos de los calendarios también en una hoja de cálculo. El audio de las aplicaciones si nos los guarda en el formato Opus. O sea en una nota de audio. Tenemos que tener ya un software compatible para poderlo reproducir. Y en los adjuntos de WhatsApp pues aquí tenemos las imágenes que hemos seleccionado. Así que realmente esto es un programa que vale la pena destacar. Porque nos permite recuperar no solamente copias de seguridad de iCode. Sino también de iTunes como es este caso. Recuerden chequear la descripción del video. Para que puedan tener lo que viene siendo más información.